El diputado de Santander, Camilo Torres, ha enviado una invitación a toda la comunidad para participar de la sesión plenaria de debate de control político departamental. Este evento contará con presencia de destacadas personalidades políticas del departamento, quienes guiarán y acompañarán este espacio de diálogo y discusión. Yo soy de los políticos que dice cosas que otros políticos no quieren escuchar y esa ha sido, digamos, una marca que nosotros hemos tenido de denuncia pública y precisamente nosotros en la Asamblea nos hemos dedicado a eso, a defender el territorio y a defender quienes habitan los territorios. La cita está programada para el martes 18 de julio a las 7.30 de la mañana y se llevará a cabo en el Coliseo del Colegio El Castillo, ubicado en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Este encuentro representa una oportunidad única para conocer y debatir sobre temas de interés y relevancia que afectan a Santander. La sesión plenaria de debate de control político es una instancia democrática en la que se examinan y evalúan las acciones y decisiones de las autoridades y entidades públicas. Es un espacio de participación ciudadana donde se busca garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. En este caso sí estamos hablando solo de Barranca porque, por ejemplo, de recursos del crédito se hizo la pavimentación de Laureles. En Laureles no se terminó. Y hay otros recursos, eso es algo más de 9 mil millones de pesos donde hay pavimentaciones por tramos de 7 barrios. El diputado Camilo Torres, reconocido por su compromiso y trabajo en favor de la comunidad, invita a todos los ciudadanos a asistir y ser parte activa de este importante evento. Esto es amor por la tierra. Yo los quiero invitar a todos. El día martes, mañana, desde las 7 y media de la mañana, vamos a estar en el Coliseo del Colegio del Castillo. ¿Y por qué el Coliseo del Colegio del Castillo? Porque ellos también tienen que aguantar calor y para que conozcan de vez en cuando la Comuna 4, que es una de las comunas más importantes de la ciudad. Es una oportunidad para expresar opiniones, plantear inquietudes y contribuir al desarrollo y bienestar de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!